El día de hoy le traje a Ramirín porque él dice que su modo carrera es mejor que el mío Pero no haremos un partido Entonces, ¿qué? ¿Penaltis? Tampoco, crack El día de hoy te traigo un duelo de modo carrera de Papi Edson vs Ramirín En tiros libres Hey, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien En esta ocasión les traje al crack de... Ramirín, el más gánster, ¿no? No, no, a Eddie, ¡Eddie! Ah, no, ¿se fue? ¿Producción, se fue, Eddie? Sí, ya, ni modo Hoy vamos a grabar entonces con este fail, con este tonto de Ramirín Entonces me iré, pues ¡Se enojó la niña! Si me vas a tratar así, me voy a ir, en serio Ya, 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 te voy a tratar bonito Ya, trataba bonito Bonito, pero... Oye, tampoco tan bonito No, pues tampoco bonito ¿No te gusta cariñoso que sea? No, tampoco, no, ya Basta, oye, producción, mira, mira, producción Producción, mira, se está queriendo sobrepasar, me voy a ir Siempre hacemos los retos de modo carrera en un partido de fútbol Exacto, ¿dónde te gano? A veces en penaltis ¿Dónde te gano? Sí, sí, sí Ahora se vienen retos del modo carrera Tu equipo con tus jugadores fichados Ya Y mi equipo con mis jugadores fichados en un reto No partido, no penaltis, sino como ya lo dije Tiros libres Ahora sí vienen los chidos Como bien saben, cracks, para mi equipo el Barça en este modo carrera He fichado a Lewandowski ¡Ay! He hecho que regrese el crack de Neymar Jr No He hecho que regrese el crack de... Sí, sí, sí Messi También ha regresado Y en estos tiros libres yo creo que estos cracks te van a destrozar Uy, cuidado que me voy volando Ya que tú hiciste regresar a Messi Ya Mira, ¿quién? ¿Qué, qué? ¿Quién regresó al Real Madrid? Cristiano Ronaldo Exacto, y mira Benzema Benzema que está on fire Y mira, acompañado de quién Mamita mía Vinicio Jr Y también regresó ¿Qué? Angelito Di María Angelito Di María ¿Qué pasó contigo? Y mira, ¿quién más hizo otro fichaje? Harry Maguire Harry Maguire Tú lo has fichado Exacto, sí o no Cracks, ahí ya saben Quédate mejor Sin nada más que decir, cracks De una vez vámonos con este reto de tiros libres Con nuestros equipos del modo carrera A ver, vamos a ver ¿Quién va a ganar ahí? Ahorita quieres, ahorita quieres Ya vamos Uno, dos Tres Ya estamos empezando ¿Ya hemos empezado? Sí Ya tú sabes, mira, mira, mira Ya tú sabes ¿Sí o no? Tengo miedo Este brazo no lo tiene ni Hulk Miren nada más cracks Ahí están los jugadores Ya, esto es una final de la Champions Mira Di María Modric Un clásico también, ¿no? Mamita mía Sí, aparte de ser un clásico Una final de Champions Miren nada más mis amigos Ahí están Los jugadores del Barça Los jugadores del Barça de Papiet Son los del Madrid Los mejores Los del Barça, ¿no? O los del Madrid Los del Madrid siempre los mejores 4-0 4-0 4-0 13 Champions 13 Champions Amigos míos Primer tiro libre Ya ¿Quién va? ¿Quién va? Y lo va a hacer Uno que ha regresado igualmente Neymar Junior ¿Neymar? Neymar Está para Neymar esto Dale, dale Primer tiro libre Vas a ver Vas a ver ¿Qué el ornabas está? Atención Neymar ¡Oh! ¡Era gol! ¡Era gol! Para, para, para No lo puedo creer Ey, ey, ey No Eso, eso, eso Vamos señores Primer golazo del Barça Wow, 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 wow A ver Quiero ver las de petición Mira, mira nada más Detección de autogoles El bar, el bar, el bar El bar, mira Sí, mira Ahí entra Perfecto amigos Ah, que sea todo Has flipado, eh Bueno, bueno Ahora es mi turno Turno del Real Madrid Va a empezar ¿Quién? 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 ¡No! El mejor ¡No! Cristiano Ronaldo Vale, vale, vale Dale, dale, dale Pasa a ver tu golazo Mamita mía Listo Listo Listo, ahí se viene el gol ¡No! ¡Para afuera! Bueno, 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 cracks Vale Segundo tiro libre para el barca Y se prepara ¡Checate quién! ¡Sí! ¡Ay! ¡Messi! ¡Messi! Siempre Messi Uy, mira ya Vale, vale, vale Por favor Mira este golazo Mira este golazo Messi ¡Messi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Mamita mía! Sí Para vos C Lo hizo Messi Mira nada más ¿Qué golazo? Mira, madre mía Messi de verdad No ha llegado Keylor Navas Épico gol de Messi En su retorno al Barcelona Checate Que tiro libre Es que Messi es de los mejores Para esto Exacto, exacto Mira, 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 mira Keylor No llegó ¿Y qué gol? Messi Siempre Messi Bueno, bueno, chicos Ahora es mi turno Dale, dale, dale ¿Y a quién va a patear? Di María Angelito Di María Buen pateador, ¿no? Y mira este golazo No te lo creo Mira este golazo No creo Gol ¿Qué? Gol ¿Qué nos ha pasado? Buena, Angelito Di María ¿Qué golazo? La verdad Las cosas como son Mira, mira ese golazo de Angelito Di María Épico, amigos Y no ha llegado a Terce Terce No, ¿quién iba a llegar a ese tiro? No llegaba nadie Ahora sí es momento de mi delantero centro ¿Quién? Robert Lewandowski Dale, dale, dale El 3 de 3 3 de 3 ¡Tómatela, papá! No la puedo creer Es que, ¿saben cracks? Hemos estado practicando tiros libres Como no se imaginan ¿Qué golazo de Lewandowski, amigos? Bueno, bueno, mira, mira ¿Qué golazo? ¿Qué buena definición de Lewandowski? ¿Qué categoría? Ahí patea el polaco Y Keylor Navas Pues no puede hacer nada Una volada, pero buenísima Bueno, bueno Para este tiro libre Alaba No, no, no Voy a convocar nuevamente Y le voy a dar la oportunidad A Cristiano Ronaldo Ah, imposible que este haga gol Vas a ver, pues ahora sí Imposible, mi crack Mira este golazo Cristiano Ronaldo Ah, goooool ¿Qué? Goool Vamos ¿Cristiano? Sí A ver, a ver, a ver No Es que no puede ser esto posible ¿Golazo de Cristiano de tiro libre? Mira, mira Esa definición de Cristiano Ronaldo Al estilo bicho, ¿no? Mira Exacto Tiro libre Y Está bueno, está bueno Cómo baja el balón, ¿no? Al estilo de Cristiano Ronaldo Ahora es el turno de Pierre-Emerick A Aubameyang ¿En serio? Un delantero del Barça Que está en la vida real Y también en modo carrera Ya, dale, 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 dale A ver, quiero ver Chicate este golazo A Aubameyang Bueno, oh, oh, bueno Keylor Al, al fin Al fin Keylor tapa una Bueno, bueno Ahora es turno del Real Madrid Vamos Ok Le vamos a dar oportunidad A Karim Benzema Dale, 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 dale Vamos Ya, listo Atención Atención Por eso nunca patea a tiro libre Karim Benzema No es bueno ¿Qué pasó, brother? No lo sé Tú y me Ahora es turno del Barcelona De patear este tiro libre Y otro fichaje que tengo A Spilicueta Ay, 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 ay Fichajazo Que se ha venido del Chelsea Checar Mamita mía Que gola Este es un golazo Este es un golazo Bueno, Keylor Keylor, no más Es un crack Ahora sí resenta pa' todo, ¿no? Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo, hombre Bueno, ahora es mi turno Vamos Ok, ok Vinicius Jr Vinigol Exacto Y vas a ver este golazo Dale, 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 dale Vinicius Atención El Vinicius Mira este golazo Pa' afuera Es Vinicius Y No puede ser Si, Vinicius no es bueno Bien, mi arquero ¿Y Vinicius pa' cuándo? ¿Y Vinicius pa' cuándo? Ok Es turno de que pateen Nuestros defensores centrales Recién fichados ¿Quién va a patear? Delis va a patear Nuevo fichaje del Barca Ya, ya, ya En modo carrera Y Ya, ya El tiro no estaba tan mal, 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 mal Ya que tú hiciste patear un defensor Ok, ok ¿Vos quién? Harry Maguire ¿Qué? Harry Maguire Vas a ver Que no te rías Ay, mamita mía Vas a ver este golazo Ay, Maguire Uy Por poquito Pa' afuera Pa' afuera Bueno, cracks Vamos a empezar otra vez Y quiero que de esta vez Otra, otra vez Messi Pa' que haga su segundo gol ¿Tú crees? No, no creo Porque Keylor Navas está un fallo ¿Sí? Gracias a ver ¿Sí? ¡Oh! ¡Keylor! ¡Mamita mía! ¡Mamita! Sí, sí, sí Sí, señores Messi convierte otro gol de tiro libre Eh, Messi Checate nada más Qué tiro libre de Messi Qué calidad Qué calidad Y mira, creo que Keylor Navas se ha lesionado O no sé Mira, mira, mira su cara ¡Oh! Sí No, no Ya lo va a tapar Ya nada más Todos ahora mismo en comentarios F por Keylor Navas Bueno, bueno, bueno Ya que tú le diste otra oportunidad a Messi Ay, 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 ay El bicho Vale, vale, vale Vas a ver otro Yo no le tengo miedo, brother Yo no le tengo miedo Vas a ver este golazo del bicho Yo no le tengo miedo ¡No! ¡Oh! ¡Travesado! ¡Joder! Ok, este es el penúltimo tiro libre de mi equipo Oye, me estás ganando Y cuidado Que si te hago un gol ya prácticamente Se... ¡No! ¡Se me ha ido! ¡Se me fue! ¡Se me fue la mano! Vamos, hermano Mamita mía Ese día algo cambió dentro del Ozzo Bueno, bueno Vamos Vamos Le vamos a dar la oportunidad igual a Karim Mensema Vale, vale El que quieras El que quieras El que quieras Mira este golazo Mira, 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 mira ¡Qué suertudo eres! ¡Eres un maldito suertudo! Otra vez me salvé Chécate nada más La repetición Ahí estaba Benzema Ahí ¡Qué buen tiro libre que mandó Benzema! Mira, 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 mira ¡Bumba! De su cabeza No iba a ser golazo Maldito ¿Quién eres el...? No sé, pero otra vez Travesaño Amigos míos Mi último tiro libre con el Barca ¿Y a quién le vas a dar el último? Mira, 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 mira Voy a preparar ¿A quién? A un goleador Que en la vida real Se vendrá al Barcelona ¡Levandowski! Robert Lewandowski, cracks Lo va a terminar este crack Y esta vez no me voy a equivocar A ver, a ver, a ver Esta vez no me equivoqué ¡Ay, qué golazo! ¡No me equivoqué! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Yo no la puedo creer ¡Qué crack! Vamos, amigos Lewandowski pone el quinto gol De este duelo de tiros libres En modo carrera ¡Vamos, Barca! Chegale nada más Ahí se acomodaba Patea y ¿Ha llegado que lo ornabas? No, pero no pudo tapar Eso tal vez Courtois lo tapaba Exacto Tal vez Pero que lo ornabas en portería Mira, mira Llega, ¿no? A ver Sí, llegó Y poste y para adentro Eso es tener suerte Bueno, hecho Di María Di María Di María Quiero proponerte algo Dime, dime, dime Si meto gol ¿Qué vale a tres puntos? No me... No vas a meter Total no vas a meter Ya, vamos a ver Atención Di María el fideo Ya han pasado los buenos años del fideo Vas a ver Este golazo Y... ¡GOL! ¡Tres puntos! ¡Tres puntos! ¡Has aceptado! Sí, tres puntos No tres goles Vale, tres puntos No, no sé No tres goles Vas a aceptar No sé Ya, 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 ya Amigos ¡Qué golazo! No, para volverlo a ver mil veces Mira Mira, qué definición ¡Qué ángulo! ¡Qué golazo! A ver, otra repetición ¡Mamita mía! Mira, Di María Es un gratuito Tú subestimando, ¿no? Sí, lo subestimé mucho Y mira Ni Cristiano Ronaldo hizo eso Así es Es un gol ¡Qué golazo! Es bellísimo Amigos míos Hasta acá este reto épico De tiros libres Con jugadores del modo carrera Espero que les haya gustado muchísimo Ya saben que terminé ganando 5 a 3 Pero Con lo que ha aceptado Por el último gol Terminó esto en empate Exacto Sería 5 a 5 Exacto Sería Porque saben que gané 5 a 3 ¡Eso es verdad! Si quieren más retos del modo carrera Dejen en comentarios Por ahí, no sé Goles de corner ¿Por qué no? Goles de petana De penaltis Con jugadores del modo carrera Exacto Lo que ustedes quieran, cracks Así que Dejen su hermoso like Ahora mismo Sin nada más que decir Tampoco olviden suscribirse Al canal de Ramirin Que está aquí abajo En la descripción Para que puedan ver Su modo carrera Que está haciendo con el Real Madrid Para que puedan ver Bromas que me hace Retos de FIFA Etcétera Ahora sí Nos despedimos en un próximo vídeo Recuerden portarse muy bien Y hacer todas sus tareitas ¡Chau, cracks! ¡Chau! Corazón al balón Con mis versos Y apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto que es